Los vendedores del mercado central de San Salvador siguen lamentando bajas ventas en las últimas semanas. Ellos aseguran que la inseguridad y el alza de los precios han provocado que sus ventas disminuyan. Bolsada de tomates por el dólar, bolsada, bolsada, ven amor. El precio de los granos básicos ha aumentado. El arroz lo mismo se mantiene, porque a 45 lo tengo parejo, precocido y blanco, por libras va. La libra de frijoles ha sufrido un alza de 20 centavos y hoy cuesta 70 centavos. Pero si va a llegar a otros puestos, hay puestos de 75, 65 y como aquí cae con su rebusca. Lo mismo ocurre con el tomate, el chile y la cebolla. La cebolla sí ha subido un poquito. ¿Cuántas está dando? ¿Cómo estaban? Antes estaban a 7, a 6, hoy estamos poniendo 5 y 6. Los comerciantes aseguran que sus ventas han disminuido y que esto les ha generado pérdidas. Para mí casi todo el año ha sido malo, pero hay meses más duros, semanas más. Pero como esto es el negocio, así es. Ay, está calmado, madruchita linda. Pero gracias al señor, en que se da la comida, lo da el señor aquí, para salir adelante. Pero los más afectados son la población, pues señalan que ante el aumento de precios no les queda de otra que comprar menos. Todas las verduras están caras, sí. ¿Y esto afecta? Sí, porque como paga el sueldo de nosotros es mínimo. ¿Tú que comprar menos o cómo hace usted cuenta? Compramos lo más básico, poquito. ¿Compramos un poco menos o vemos ahí cómo hacemos para ir saliendo? ¿Irse moderando? Claro. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.